Hola y bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión vamos a platicar sobre el nuevo lenguaje de Apple SwiftUI y cómo le hace competencia a lenguajes como Flutter y React La semana pasada fue el evento de desarrolladores de Apple, la WWDC 2019 en la cual entre muchas cosas presentan las nuevas novedades de su software Realmente lo que nos interesa a nosotros fue la pequeña parte que le dedicaron al tema de desarrollo principal específicamente con un nuevo, digamos, método de trabajar con Swift es como un framework llamado SwiftUI Este es un nuevo paradigma en torno a cómo desarrollas aplicaciones para los dispositivos de Apple y vamos a platicar sobre cómo le impacta, por ejemplo, a frameworks ya establecidos como lo es Flutter y React Native Sin embargo, antes de empezar con esa comparación me gustaría dar un poco de contexto Típicamente, hoy en día cuando hablamos de aplicaciones móviles hablamos de que tenemos, digamos, aplicaciones tanto para Android, tanto para iOS y una pequeña porción para aplicaciones en Windows Ahora, el tema de esto es que realmente, tradicionalmente se venía desarrollando un esquema de dos partes con este tipo de aplicaciones Es decir, por una parte teníamos la interfaz gráfica y por otra parte teníamos, digamos, todo el código para darle vida a esa aplicación Ahora, la parte aquí importante es que todos los lenguajes de programación que se utilizan actualmente para hacer aplicaciones móviles utilizan tradicionalmente lo que le llamamos XML XML es este sistema de tags muy estilo HTML en el cual a partir de tags con propiedades y valores especificamos atributos la forma en la que se comporta visualmente una aplicación los colores, el tamaño, la orientación, etc. Es decir, todas las aplicaciones hoy en día que no utilizan un framework adicional de diseño utilizan este esquema XML ya sea muy en el background o muy, digamos, ya de forma explícita por ejemplo, con Android Studio con donde tienes que utilizar sí o sí de forma nativa escritura XML para darle pues el estilo visual a tus aplicaciones Microsoft tiene este lenguaje declarativo que se llama SAML en el cual pues es también un sistema de etiquetas XML un poco más complejo diría yo a diferencia de los anteriores pero el funcionamiento es el mismo ahora ¿cuál es el problema real de utilizar XML? el problema viene con respecto uno a que necesitas aprender este sistema de maquetado adicional al lenguaje de programación que estés utilizando mucha gente se puede preguntar pues a lo mejor es muy similar a HTML la respuesta es sí y no mucho se enfoca en el tema de que las compañías crean sus propios sistemas de diseño a través de XML entonces muchas veces el hecho de estar escribiendo etiquetas propiedades, atributos, valores, etc. no es muy conveniente y de ahí es que nació esta necesidad de utilizar un lenguaje de programación para poder escribir interfaces gráficas hoy en día lo conocemos como Flutter y React Native estos dos frameworks lo que hacen es a través de código digamos declarar por eso se le llama así declarar las interfaces gráficas es decir las describen a través de código con propiedades y funciones que se hacen mucho más simples a la vista y sobre todo muchos más funcionales ya en la implementación ¿por qué? porque no tienes que estar cuidando la sintaxis de una etiqueta cuando puedes utilizar propiedades como si fuera código de programación trae muchos beneficios utilizar este tipo de construcción de diseño de interfaces declarativas ¿por qué? porque te habilita el que tanto el editor te ayude en la escritura de las propiedades como que tú también tengas una mayor facilidad de escribir propiedades declarativas con funciones de una forma mucho más rápida como si lo hicieras programando ahora en este evento de Apple de la semana pasada lo que dio a conocer es un nuevo framework basado en Swift que se llama SwiftUI el cual consta del mismo funcionamiento que podemos encontrar en Flutter y React Native ¿cuál es la intención? obviamente Apple está viviendo en un momento en el que estos frameworks adicional a otros le permiten a los desarrolladores pues prácticamente dejar un poco de lado toda la parte de diseño nativa de Apple para poder crear aplicaciones que funcionen en todas las plataformas móviles llámese en escritorio en web en Android y en iOS entonces sabemos que Apple tiene ese funcionamiento de tener siempre privado y de consolidar siempre sus herramientas para que no haya forma de que terceros puedan hacer uso de ella en otro tipo de aplicaciones y es por eso que están lanzando SwiftUI la intención de Apple es que todos esos desarrolladores que utilizan Flutter y React Native se vayan o dejen de utilizar estos frameworks para que puedan aprovechar ese mismo funcionamiento de implementación de diseño de interfaces declarativa con el uso de Swift porque al fin de cuentas es el mismo lenguaje entonces ya nada más es cambiar ese esquema de storyboards y XML por el uso de Swift nativo pero realmente es mejor SwiftUI que utilizar alguno de los otros frameworks para diseñar interfaces aquí se esta tablita de los principales frameworks que podemos encontrar hoy en el mercado para hacer aplicaciones cross plataforma con el uso de sintaxis más o menos declarativa en algunos casos como en Shamari pero completamente declarativa en los demás frameworks entonces podemos ver que la competencia principal está con Flutter de Google está con React de Facebook ahora SwiftUI de Apple y hasta el último lugar yo estoy dejando a Microsoft porque es quizá la única empresa que no está adoptando este digamos nuevo estándar por así decirlo de creación de interfaces declarativas cuál es la desventaja que tiene SwiftUI pues que sólo está dedicado para hacer aplicaciones en iOS entonces la única desventaja que tiene es que no puedes utilizar SwiftUI para poder hacer aplicaciones por ejemplo para Android o para web o para escritorio etcétera en este sentido pues Apple entra con una desventaja muy clara porque para empezar ya hay muchísima gente que está acostumbrada por ejemplo a hacer aplicaciones JavaScript para dispositivos móviles con React por la facilidad del lenguaje y la facilidad de implementar este tipo de sintaxis obviamente Florent está ganando cada vez más importancia por también el demostrar que a través del lenguaje de Dart puedes hacer uso del lenguaje declarativo para crear animaciones y interfaces muy bonitas entonces Apple en este sentido pues sí está entrando digamos a la tendencia pero no veo que pueda ganar esta batalla de uso de frameworks con sintaxis porque creo que la desventaja más grande que tiene Apple es que los desarrolladores o las empresas que quieran hacer aplicaciones para Android y iOS pues no le van a ver mucha importancia en poder utilizar SwiftUI porque con Florent o con React pueden tener la misma experiencia con un solo código aquellas personas que necesiten hacer una aplicación en Android y en iOS y quieran utilizar los frameworks para hacer el desarrollo de las interfaces mucho más rápida van a tener que esforzarse dos veces porque ahora van a tener que utilizar Florent para Android y luego SwiftUI para iOS entonces aquí la pregunta del millón es ¿ustedes creen que SwiftUI tenga la capacidad de hacer que los desarrolladores que utilizan hoy en día Florent y React dejen de usarlos para adoptar el lenguaje nativo de Apple? esto era lo que les quería compartir en torno a las noticias de desarrollador del evento de Apple realmente aquí en el canal les pregunté si había mucho interés si había gente que desarrollaba aplicaciones para Apple y la mayoría me contestó que no pero bueno yo creo que este tema es el más importante de todo lo que se ha platicado en esa conferencia en todos los talleres y bueno si ustedes son desarrolladores de Apple y les gustaría que comentara más temas de desarrollo en torno al ecosistema de la empresa háganmelo saber en los comentarios para seguir preparando material relacionado con ello espero te haya gustado este video si te gustó apreciaría que me regalaras un like que compartieras este video y te suscribieras al canal para seguir recibiendo más videos como este no se te olvide activar la campanita de notificaciones para que te avise youtube la próxima vez que esté programado un video que ya vaya a salir para que no te lo puedas perder si no hay nada más nos vemos la próxima